Las personalidades, oficiales, superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, honorable miembro de la prensa, damas y caballeros, amigos todos. Primero que todo y antes que nada, permítanme darle gracias al Señor nuestro Dios por permitirme exponer ante todos ustedes en este almuerzo o conferencia Reto de la Seguridad Ciudadana, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia FIM. Hoy por hoy, la problemática de la seguridad ciudadana concita a la mayor preocupación de la población. No solo dominicana como tal, sino la de las 7.000 millones de almas que conforman toda la humanidad. Razón por la cual su prontuario domina la agenda de todas las naciones democráticas. Punto proletario del plan de gobierno del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Diversos sectores de la sociedad dominicana perciben que la delincuencia ha denotado la capacidad de contención de las instituciones de seguridad del Estado dominicano, dando la falsa impresión, dando la falsa impresión de que los malhechores son los dueños de las calles. Los altos índices de criminalidad y la falta de profesionalidad en la actual en que realizan su trabajo, los miembros de la Policía Nacional han obligado a todos los dominicanos a exigir dos cosas a las autoridades. Una primera, una disminución inmediata de la criminalidad o los altos índices de criminalidad en todo el territorio nacional. Y una reforma profunda a los internos de la Policía Nacional. Ante estos reclamos del pueblo dominicano, para buscar solución definitiva a estas necesidades, el señor Presidente de la República designó una comisión integrada por el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Interior y Policía, el Procurador General de la República y el Jefe de la Policía Nacional. El 20 de marzo de 2013, se puso en funcionamiento el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Como parte de este plan, la Policía Nacional puso en ejecución el Plan de Contingencia de las Acciones Policiales. Para su desarrollo y aplicación, se escogieron las cinco provincias más afectadas con el mayor índice de criminalidad en el territorio dominicano. Dentro de esas cinco provincias, se escogieron 15 sectores. Se aplica con efectividad el Plan de Contingencia de las Acciones Policiales y se ha logrado, gracias a dicho plan, una disminución significativa de los hechos criminosos que se producen en esos sectores. En la actualidad, estamos en el diseño de una extensión del Plan de Contingencia, para lo cual se están observando otras provincias y sectores, para de igual forma producir una reducción significativa de la delincuencia en cada uno de ellos. Desde hace poco más de 15 años, se habla de reforma policial. Varios jefes de la policía y gobiernos lo han intentado, sin poder lograr avances significativos hasta el momento. En la actualidad, el Plan de Reforma plantea una reforma a lo interno de la Policía Nacional en dos partes. Primero, una reforma de derecho que plantea la modificación de la Ley Institucional 96-04 de la Policía Nacional. y una reforma de derecho que tiene que aplicarla a lo interno los propios miembros de la institución policial. Para esa reforma de hecho, nosotros reestructuramos la Comisión Ejecutiva de la Reforma Policial, integrada por un grupo de oficiales académicos y profesionales que trabaja día a día en esa reforma de hecho. Anteriormente, hace siete años, la Comisión de Reforma de la Policía Nacional no se reunía. En la actualidad, se reúne todos los días y trabaja en la organización de la estructura policial, en el diseño de programas de proyectos de construcción y edificaciones policiales, en la organización y clasificación de la carrera policial, un código de ética, manuales de función y descripción de puestos de cada dirección central y regional de la Policía Nacional, los manuales de procedimientos, reglamentos disciplinarios, reglamentos de uniformes y otros procesos a lo interno de la institución. El señor Presidente Constitucional de la República intruyó al Director de la Oficina de Desarrollo Provincial para la remodelación y construcción de 105 destacamentos en el territorio nacional, con lo cual se pretende dignificar el trabajo de los policías en cada una de esas regiones. Como complemento a la reforma de derechos y de hechos ya planteadas, en la actualidad, la Jefatura de la Policía Nacional aplica o ejecuta un nuevo modelo de gestión policial con el que procuramos pasar de una policía tradicional a una policía de proximidad y resultados proactivos. Así, para la aplicación de este nuevo modelo de gestión policial, hemos observado dos reformas que se han realizado en la mayoría de la policía moderna del mundo. una primera reforma que se da al término de la Guerra Fría, que produce cambios sociopolíticos en muchos países, incluyendo en la región. En esos países se pasan de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, lo que produce una reforma en todas las instituciones del Estado. Esa reforma en las instituciones del Estado incluye a las policías que en los gobiernos dictatoriales operan, tienen una estructura militar y operan de manera represiva. En este nuevo orden se adopta una policía de proximidad que la obliga a alejarse de la represión y adoptar una policía al servicio de la comunidad. Lamentablemente, este modelo de policía de proximidad que lo ejecutan toda la policía moderna, la policía dominicana, hasta el momento, no lo ha ejecutado. En la actualidad, vemos a la policía de proximidad como una posición, como un puesto, tenemos un general con seis o siete policías que en ocasiones realiza actividades de acercamiento a la comunidad. La policía de proximidad es una filosofía de trabajo convertida en doctrina para entrenar y capacitar a todos los oficiales con posición de mando y a todos los policías que están en servicio de patrullaje preventivo. En la actualidad, con la Comisión Ejecutiva de Reforma Policial, estamos regulando lo que existe ya en otra policía moderna para adoptar esa reforma y convertir a la Policía Nacional de una policía tradicional a una policía de proximidad. Una segunda reforma policial se produce con la globalización. La globalización trae una apertura de los mercados internacionales que produce una expansión del crimen organizado y se hace transnacional. El crimen organizado sobrepasa la capacidad de los estados y, de igual forma, la capacidad de los cuerpos policiales. En la actualidad, esa segunda reforma por la incursión del crimen organizado obliga a que la Policía Moderna se identifique, se especialice, se profesionalice y se cree estructura de inteligencia con tecnología digital, tecnología avanzada para poder enfrentar las grandes amenazas. Lamentablemente, esa segunda reforma de la Policía Moderna nosotros todavía no la hemos adoptado. Estamos en un segundo proceso con nuestra comisión para crear la doctrina y realizando la estructura de inteligencia que nos ponga en capacidad de dejar los métodos policiales anteriores que solamente es de reacción para convertir en una policía con mejores resultados, resultados proactivos que pone la policía ante ponerse a los delitos. Podemos mostrar en lo que en este nuevo modelo de gestión algunos avances como son la dignificación de la carrera policial en la actualidad. Trabajamos junto a los ministros de la Presidencia y de la Administración Pública en una escala salarial para dar un mejor salario, dignificar con un mejor salario a todos los miembros de la Policía Nacional. Se trabaja en un buen seguro médico para todos los miembros de la Policía Nacional y sus familiares y también en un plan de vivienda emulando lo que tienen otras policías de la región. Estamos trabajando en un cambio de cultura decimos que si no hay un cambio de cultura a lo interno de la Policía Nacional difícilmente, difícilmente se pueda producir una reforma. Estamos trabajando en un cambio del pensamiento filosófico del alto mando policial principalmente lo que están en la capacidad de las altas gerencias, generales y coroneles para que ellos puedan producir o desarrollar toda la mala práctica que por años se encuentran instauradas a lo interno de la institución. Solamente por la disminución de la mala práctica y el cambio de cultura a lo interno de la institución podemos garantizar efectivamente una reforma a lo interno de nuestra institución. Estamos trabajando en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción interna una profilaxis permanente en poco más de dos meses hemos puesto en retiro, en cancelación deshonrosa a una cantidad de miembros de la Policía Nacional y continuaremos de manera efectiva en la lucha contra la corrupción interna. La jefatura de la Policía Nacional realiza una apertura con todos los sectores de la sociedad estamos visitando y reuniéndonos con todos los sectores para mejorar la valoración de la Policía Nacional y ganarnos la confianza de todos los ciudadanos nos reunimos con los líderes eclesiásticos, oficiantes los diferentes medios de comunicación y en la actualidad nos encontramos visitando cada uno de los sectores de la provincia haciendo en forma de una asamblea de seguridad ciudadana para escuchar los principales quejas y reclamos de los dirigentes comunitarios y los residentes en cada una de esas comunidades. Estamos trabajando en el fortalecimiento de la educación policial designamos a los coroneles en posiciones de directores regionales y centrales y comandantes departamentales coroneles que han realizado los cursos de grado policial ya que anteriormente ir a las aulas de la policía era un castigo ahora hay un estímulo para que todos los oficiales que hacen su curso de grado son los que van a comandar las direcciones y los comandos policiales. Realizamos un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es honorable de rector y con otras instituciones policiales para la revisión curricular de todas las áreas de capacitación de la policía nacional para adecuarla a los nuevos tiempos y con esa adecuación de la doctrina podemos poder especializar y tentificar a todos nuestros miembros para ponerlo bajo a ser efectivo en la lucha contra el crimen. Para dar soporte a esa reestructuración educativa estamos construyendo la plaza educativa de la policía nacional en lo que era anteriormente el campamento Duarte los cascos negros de la policía en la avenida Independencia ahí funcionaba el casco negro en la policía preventiva una bomba de combustible un liceo para jóvenes un dispensario médico desalojamos todas esas áreas y solamente lo estamos convirtiendo en una gran plaza educativa para próximamente convertirla en la verdadera universidad policial donde los policías puedan capacitarse de ser profesional de la policía estamos trabajando en la transparencia en la actualidad en la próxima semana vamos a poner en funcionamiento 68 centros de recesión de denuncias o atención al ciudadano en la actualidad la policía recibe la denuncia de los ciudadanos en libros en mancota mancrito esas informaciones que se reciben regularmente van al zafacón no permite que esas informaciones se creen una base de datos porque no están de manera digital estamos haciendo todo un proceso con esta tentificación de la recesión de denuncias vamos a darle una mejor atención a los ciudadanos nos va a poner en condición de disminuir la cifra negra del delito para poder tener la capacidad de ver de poder determinar la verdadera realidad del delito con lo que podemos mejorar la toma de decisiones con la modificación del delito geodeferenciación análisis de inteligencia contra el delito y así poder hacer una planificación operativa exceptiva estamos trabajando en una persecución eficaz creando una base de datos con todos identificando y ubicando a todos y cada uno de los perturbadores en cada uno de los sectores municipios y provincias para que de esa forma poder planificar y solicitar las órdenes de allanamiento en contra de los principales perturbadores una reestructuración del departamento de prófugo para buscar los prófugos y la persona que está en el día estamos realizando una reestructuración de la dirección central de operaciones policiales para mejorar la capacidad operativa que nos ha permitido dar grandes golpes al trigo organizado por la contratación de arnos laboratorio en San Cristóbal y otras operaciones más estamos fortaleciendo la tarea de inteligencia fortaleciendo la lucha contra el microtráfico en dos meses hemos ocupado más drogas y sometido a la zona de la noticia una cantidad mayor que en un año y seis meses anterior en fin por último estamos realizando un patrullaje efectivo por cuadrante cogimos un plan piloto en la parte central de la ciudad de Santo Domingo para extenderlo luego a otro comando del Gran Santo Domingo como un anticipo a ese tema 9-11 que va a ser puesto en ejecución próximamente para finalizar no solo con las acciones policiales se podrá garantizar la seguridad ciudadana que es necesario y obligatorio para poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que el pueblo dominicano exige y merece que se integren todos los sectores de la sociedad para colaborar y luchar contra la delincuencia y participar en todos los proyectos y programas para la seguridad ciudadana muchísimas gracias y que el señor lo bendiga quiero antes de darle la palabra a Francisco Domínguez Brito Procurador General de la República saludar la presencia del representante del Ministro de la Fuerza Armada que está aquí el General Cavallo y también al Partido Revolucionario Socialdemócrata en la figura de Rafa Gamutti y Luis Miguel así que gracias por estar aquí con nosotros a continuación el Procurador General de la República y en lo que viene vamos a dar por lo menos la oportunidad y seleccionar tres preguntas que se le puedan hacer al final a los panelistas y quiero también anunciar de manera muy anticipada el Presidente de la Suprema Corte de Justicia me dijo que se tenía que retirar inclusive vino a esta actividad bajo esa condición así que si ven en un momento que él se retira tranquilo está excusado así que quiera Dios que no así que de todos modos Francisco es tu turno si ven que se va me avisa para yo dejarlo preso ahí en la puerta que tenga que esperar de todas estas palabras bien muy buen provecho a todos a la mesa de honor a todos los amigos y amigas que están aquí el Presidente Medina en una de sus prioridades planteó la necesidad de que podamos impulsar un plan de seguridad ciudadana un plan que indudablemente tenía varios componentes donde uno de ellos de naturaleza social educativa indudablemente que tenía y tiene un rol fundamental todo lo que se ha denominado las estancias infantiles y la necesidad de que todos nuestros niños hasta 5 años estén en estos centros las jornadas extendidas en las escuelas la necesidad de la universalización y a tiempo completo de nuestros muchachos en las escuelas y en fin una serie de programas sociales que tienen que ver con el empleo y con otras necesidades de la población no obstante la sociedad requiere de otro tipo de políticas que también sean efectivas y que tengan que ver con una cotidianidad que involucra todo lo que implica seguridad ciudadana y en ese sentido hemos trabajado en dos aspectos básicos uno que tiene que ver con la prevención y que quienes me han antecedido han hecho referencia en gran medida de ese punto y otro que tiene que ver con la persecución la persecución aquella que implica que los niveles de impunidad no existan como tal vez hasta ahora lo conocemos que la víctima no se sienta defraudada olvidada y sin ningún tipo de aliento por parte de las autoridades porque no ha sido posible conocer e identificar los autores del crimen que les ha afectado así es que en esta tarde pretendo abordar la persecución desde el punto de vista de la seguridad ciudadana en dos aspectos básicos el primero la persecución con los crímenes o delitos digamos de naturaleza común y el segundo que tiene que ver básicamente con el crimen organizado y cuando hablamos del primero básicamente hay seis tipos de delitos que son en materia de criminalidad común los que más afectan a la sociedad dominicana el primero de ellos es el robo de casas y hogares aunque no lo creamos cuando se han hecho las encuestas de victimización la mayoría de la gente se queja básicamente y en primer lugar de los robos que suceden en sus hogares estas encuestas que nos han permitido también y que nos permiten desarrollar políticas nos van diciendo que ese robo de hogares que es el primer o la primera causa de victimización ocurre principalmente en provincias de menor desarrollo en comunidades más pobres y en barrios marginados es un una acción criminal que en tercer lugar produce un grave dolor sobre todo en los sectores más pobres porque ahí lo que se presenta son robos de tanques de gas de inversor de las baterías de la televisión de la ropa que está atendida en los hogares y vuelvo y reitero estamos hablando de seguridad ciudadana y a veces creemos que a la mayoría de la ciudadanía solamente los homicidios grandes o el crimen organizado es lo que les afecta y no en gran medida esto la cera a lo más profundo de aquel que con poco dinero ha comprado una motocicleta y se la roban de su casa en las noches esta cotidianidad tiene graves perjuicios sobre todo en algunas áreas el tema de las sinistras negras nos encontramos en este tipo de delitos la gente no va la gente no denuncia la gente no pone querella la gente no desea denunciar y uno tiene que preguntarse por qué por qué no lo hace es que no hay confianza y en realidad perdemos la confianza de recuperar lo debido normalmente este tipo de robos nosotros no podemos resarcir con lo robado a aquella persona que ha sido víctima es decir que en aquello que más afecta a la cotidianidad del ser humano del dominicano lamentablemente fruto de la desconfianza de la dificultad del sistema de la no interposición incluso de denuncias y de querellas prevalece la impunidad esto requiere de una estrategia clara concisa que tiene necesariamente la necesidad que implica necesariamente la necesidad de organizar todo el sistema de denuncias que son de los puntos que estamos trabajando dentro del ministerio público y que también lo viene desarrollando la policía la estrategia del 9-11 y la acción rápida policial en donde quiero detenerme un minuto es tal vez una de las propuestas más trascendentes que el presidente Medina ha lanzado a la sociedad dominicana implica un año de trabajo intenso y nos quedan varios meses más y esperamos que el mes de diciembre o enero pueda comenzar a funcionar implica una división de cuadrantes totales de nuestras comunidades identificación plena de las direcciones lograr que las entidades públicas puedan identificar con una sola fórmula cada una de las casas o viviendas o calles los alcaldizos pueden tener 20 calles número 20 la ciénaga debe tener muchas calles número 10 la república dominicana necesita una reorganización total para la persecución del crimen un sistema de todo el mundo conozca donde llamar y un sistema donde haya respuesta ante esa llamada y eso es lo que está procurando el BBOS y eso es lo que vamos a lograr y creo que será uno de los pasos más trascendentes y nos va a ayudar en todos los delitos incluyendo este que tal vez es de los que más afecta a la ciudadanía el trabajo de inteligencia como estrategia es fundamental es tal vez una de las debilidades que tenemos en cada barrio hay que saber quién es el que roba estos pequeños robos naturalmente son personas conocidas en muchos de los casos son jóvenes para el consumo de droga tenemos que identificar a estas personas y tienen que salir de circulación para ir a las cárceles donde tienen que estar dentro de las encuestas de victimización el segundo elemento que salió a flote fue referente a los robos en las vías públicas y es dudable que este es si no el primero en victimización el que más lacera al ser humano hace poco una amiga que estudió conmigo Milagritos me llamó estaba en los Estados Unidos allá y ella decía mira con todos sus amigos su mamá creo que estaba allá en la República Dominicana yo nunca he sido atracada eso es mentira lo que se dice en Nueva York eso es mentira lo que se dice sin embargo lamentablemente a los dos días de ella llegar le pusieron una pistola en la cabeza y la atracaron ella tenía 15 días desesperadas desesperada y me llama tal vez buscando un aliento y lo hicimos también con la fiscal y todavía vive un estado de ansiedad muy grande como en todo el que ha experimentado esta situación para nosotros si bien la segunda causa es uno de los elementos que más nos preocupa y para eso hay que ir a desarrollar estrategias aquí la gente denuncia esto se produce sobre todo en las zonas urbanas y de mayor desarrollo de la República Dominicana de acuerdo a las encuestas que hemos visto sobre todo se producen de 7 a 10 de la noche y en segundo lugar de 12 a 7 de la noche son las zonas más vulnerables y eso requiere que podamos implementar todo el proceso que ha señalado aquí el jefe de la policía y el otro que también nos encauzamos y que ya ustedes saben que el gobierno ha señalado que es el de las motocicletas la mayoría de estos robos son de motocicletas la mayoría son dos personas es verdad que aquí casi nadie ninguna motocicleta tiene identificación pues está iniciando ese proceso y hay un plazo hasta diciembre y es gratuito en cierta forma pues tendremos probablemente una vez termine ese plazo que se ha otorgado es que todos motociclistas tendrán que tener su chaleco identificado con el mismo número de placas que determinadas motocicletas con determinados cilindrajes no podrán estar en el centro de la ciudad con más de una persona que habrá límites serios como se hizo en Colombia y dio bastante resultado al uso de la motocicleta en las zonas urbanas sin la debida identificación el tercer punto va ligado a robo de vehículos robo de piezas todos hemos sido de una manera u otra víctimas de esa situación son redes en cierta forma organizadas y aquí habrá que diseñar la estrategia no solamente en materia de robo y que yo he señalado de identificación de imputados sino y sobre todo un proceso que iniciaremos próximamente que estamos dando ya los toques finales que tiene que ver con la supervisión de todos los centros de venta de repuestos de todos los centros de venta de piezas usadas de vehículos que indudablemente generan y producen el ingreso a todos aquellos que se dedican a esta acción el microtráfico genera homicidio propiamente no es digamos una victimización identificable pero es palpable la tenemos latente en cada uno de nuestros barrios hace poco la violencia que se generó en el pentágono de Herrera varios muertos frutos de la lucha contra el microtráfico la droga lo daña a todos la droga permea a todos la droga lo cofre todo daña a las instituciones nos complica las redes de persecución e implica por parte de nosotros una reforma real esto implica romper complicidades el tema de la dirección de drogas el tema de la policía el tema de los peales la efectividad de los jueces la efectividad de los fiscales la necesidad de que todos entendemos de que esta situación no puede ni debe continuar yo quiero felicitar a la policía nacional y a la dirección de drogas en los últimos meses ha habido un aumento de las confiscaciones o incautaciones para incineración de las drogas en los referentes al consumo local y entendemos que tenemos que seguir profundizando todo lo referente a a la inteligencia para desmontar quienes son verdaderos capos del crimen del microtráfico en la república dominicana que yo quiero decir con esto quien vende la droga en Santo Domingo quien la vende en el distrito quien se le entrega a cada uno de los barrios como lava el dinero esa persona porque tenemos 20 años y los grandes capos que conseguimos son los que de una manera u otra Figueroa Agosto Quirino recientemente los buitragos colombianos en una manifestación extrañísima nueva pero quienes son los que venden las drogas en nuestras comunidades esa es una tarea pendiente y yo espero que podamos ser lo suficientemente capaces para llevarlo a cabo el quinto tiene que ver con los homicidios República Dominicana y todos los países normalmente mide la tasa de delincuencia en función de los homicidios para que sepan el 93% de los casos de homicidios en la República Dominicana es contra varones solamente un 7% nos referimos a mujeres y muchas de ellas muy ligadas al feminicidio que es otro de los puntos que voy a abordar sin embargo yo quiero aquí hacer un señalamiento doble que estrategia vamos a seguir el primero es que el 25% de todos los homicidios sucede debido a niñas personales y relacionados a expedios de bebidas alcohólicas no están relacionados con el delito eso implica una estrategia de mayor desarme de la población eso implica que esta cultura de tener armas de fuego hay que ir limitándola pero eso implica también que en los centros de diversión tenemos que tener mayores controles a los fines de evitar que la gente vaya armada ahí el ministerio de interior y policía está haciendo un excelente trabajo se han eliminado las denominadas cajas como el medio oeste donde la gente dejaba sus pistolas y luego entraba se han establecido una serie de visitas cotidianas a estos centros a los fines de nosotros poder evitar que esto siga sucediendo los relacionados con el delito también son serios fíjense que si nosotros revisamos en los homicidios de la República Dominicana nosotros nos vamos a encontrar que relacionados a la defuncuencia hay aproximadamente el 7.97 de 100.000 habitantes de los homicidios que nosotros estamos conociendo esto implica también casi un 25% de todos los homicidios que sumado a robos totalizan más de la mitad de los homicidios que nosotros estamos conociendo los homicidios son aquellos elementos que nos permiten también medir mejor y seguir hacia adelante en todo este proceso ahora estrategias de nuevo ¿cuáles días suceden? la mayoría sábado y domingo estoy hablando de 21% y de 18 y el viernes un 11 casi el 50% estoy hablando de que la mayoría son con armas de fuego 645 de 900 770 homicidios fueron con armas de fuego las armas de fuego simplemente se están convirtiendo en un peligro y una amenaza seria para la República Dominicana estoy hablando también de que la mayoría ocurre en las noches 621 de 900 y pico ocurren de 6 de la noche a 6 de la mañana entonces todo esto nos va llevando la policía